El Comandante de la Comandante de la Unidad El 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 Comandante de la Unidad Acá hablo ahorita con mi general Si no hay nadie que comande, compadre, ¿sabes lo que puede pasar? Yo tengo 87 mil guardias nacionales, se me va un carajo para adelante ¿Sabes lo que nos ha pasado a nosotros? El mayor del Aries lo conoce, el mayor de los edales No, el mayor del Aries El mayor del Aries El mayor del Aries El Comandante de la Unidad Nosotros hemos caminado para allá Nosotros queremos hablar conratos Si no estamos acá Porque Tigre no come Tigre Mira, compadre Fíjate, estamos aquí para conversar No, para tener... Tú me estás criticando ¿De qué coño que le echaron plomo? Yo estoy aquí sentado hablando contigo Sin arma, el único que tiene arma eres tú, compadre No, yo no Bueno, todos los que están aquí, menos yo Alrededor, toda la vanguardia nacional que estamos acá Y los que están afuera, también nos están apoyando Está bien, compadre, pero En los otros destacamentos En los otros comandos de esa zona, también nos están apoyando Y hay otra cosa para las redes sociales Mira, yo te voy a decir una cosa, fíjate Púchame bien, púchame bien Porque a lo mejor tú tendrás Razón en lo que tú estás Grimiendo de que no se atiende Muchas necesidades a ustedes A nosotros no, a Venezuela Está bien, está bien, a Venezuela Pero tú tienes que saber ¿Majaquín está detrás de todo esto? No, 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 no vamos a venir acá No, 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 es que El tema está disculpad ¿Tú has escuchado los pronunciamientos De los Estados Unidos? No, 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 no No vamos a caer en eso Sí, porque si nosotros Un troco se presenta un oficial Yo he dicho, me lo he presentado aquí a Fraquelito, que está muriendo de cáncer. Eso es otra cosa, eso que está aquí es otra cosa. Es que ese día a día nos da la ley. Eso no solamente es acá esa gente, somos todos. Vamos a hacer posible que en octubre perdí a mi bebé de cuatro meses por toda la situación. A raíz de eso perdí a mi bebé cuatro mesecitos, mi mayor general. Hoy en día, hoy, mañana, cumplirá siete mesecitos, mi hija. Entonces la perdí, por culpa de la situación, por culpa de lo que está pasando, por culpa de esta vaina. Por culpa de la situación. ¿Cuál situación? De la situación que está atravesando el país. Ok, y esa situación que está atravesando el país, ¿por qué crees tú que es? Entonces, bueno, falleció mi hija. Entonces, me agarro unos días porque mi hija, llamo al comandante después de ese día. Pasó. Me mandaron en Ringo, ahorita estoy sin sueldo. ¿Cuántos meses tengo? ¿Cuántos meses tengo? Desde diciembre no cobro yo, no cobro yo un sueldo. Injustamente, ¿no? Que me equivoqué. Coño, pero si yo le estoy informando qué tal, lo que pasó con mi hija. Está bien, entonces, coño, no tengo una casa donde vivir con mi muchacho. Porque tengo tres muchachos, mi mayor general. Entonces, yo no le... Ni un rancho puedo hacer, no puedo comprar una tapecí ni he sido gestiones. Tengo siete años aquí en la guardia. Y no he comprado una... No tengo un rancho donde meter a mis hijos, donde meter a mi esposa. Ando en... Me da pena decirlo, pero tiene que decirlo, mi mayor general. Con todo el respeto... Ando en del timbo, andamos con mi esposa y mis hijos. ¿Cómo va a ser posible esa gente? Un guardia nacional, un... Un... Funcionario del Estado. Un guardia de seguridad del Estado, mi mayor general. Entonces, pues viene esta situación que estamos viviendo. Entonces, coño, imagínese. ¿Por qué estás grabando, padre? Eso va para las redes sociales. Eso va para las redes sociales. Entonces, imagínese. ¿Por qué tú tienes que...? Tienes a mí en las redes sociales. Eso... De aquí nos van a sacar muertos... O nos van a sacar presos, que lo dudo mucho. ¿Verdad que no, muchachos? Los presos nada muertos. Yo lo que te voy a decir, yo lo que te voy a decir es una cosa, hermano. Ustedes... Para acabar con el PAE, ¿para qué saben? Ustedes no solamente tienen que ver con una situación particular de cada quien. Tú, que me estás hablando aquí de una serie de cosas que pareciera que no estuviera analizando lo que está pasando. Toda la posición que tienen todos esos países en contra de Venezuela, porque lo que quieren son nuestros recursos. Toda nuestra posición geográfica, todos los recursos naturales que nosotros tenemos. ¿O tú te crees que eso es así? ¿Tú no te has estudiado un poquito lo que ha pasado en el mundo con los Estados Unidos y con todo lo que finanza? ¿Pero cuál es el recurso, mi comandante general? Este es uno de los países más ricos de Venezuela y está en crisis, está en quiebra. ¿Por qué? ¿Por qué pasa este gobierno? Pero ve acá. O sea, la oposición se incluyó en el Parlamento Pública. Y apoyamos muy bien. Tuve la guarimba en el 2014. Tuve la guarimba en el 2017. ¿Tú te crees que lo que hizo ese evento cuando mataron a los países? Pero fíjate, fíjate, ¿tú estás de acuerdo con la guarimba? Claro que no. No estás de acuerdo con la guarimba. Y tú no sabes que con el comportamiento que tú tienes, tú lo que estás es apoyando a todos esos que promovieron la guarimba. ¿Tú no sabes eso? ¿Tú no sabes que quiénes están detrás? Tú sabes que anoche estaba reunido Guaidó, tú sabes que anoche estaba reunido Guaidó y tú solo poca gente para llevar a cabo una serie de estrategias en contra del país. No, chico. No te preocupes que aquí... ¿Tú te crees que esa gente qué? ¿No? Yo no tengo... Yo no tengo nada. Yo no estoy armado. Entonces, coño, compadre, yo lo único que los invito... Yo lo único que invito a matarlo, hermano. A matarlo. Yo voy a aplicarte un momentico a ti o a lo del FAI. Que están desde que llegué, diciendo que por qué nos dispararon, que por qué está el FAI. es como una actitud en todo caso medio irracional unas personas que asumen la actitud que ustedes están asumiendo con lo que están inscribiendo aquí entonces que trato aspiras y esperas o que reacciones esperas tú de una unidad a la que tu tiempo tienes perteneciendo cuando se sucede algo como o sea, más bien ok, estoy viendo aquí racionabilidad de conversación pero como quieres tú o sea, no me pongo esto no me pongo esto yo vengo a ver qué pasó entiendo tu actitud y lo que están cada uno de ustedes particularmente donde estén no me lo señales porque tú sabes que yo soy yo soy guardia nacional y nosotros todos somos ciudadanos ok, ahora no aspire en una condición como esta, mire aquí no hay nadie váyase todo el mundo de aquí esto no está pasando nada estas son unas personas que asumieron esta actitud tan armados tan armados agarraron unos fusiles de una unidad en petare se los trajeron para acá eso fue lo que me informaron a mí a las 3 de la mañana ¿cuál reacción crees que se tome? más bien estoy en este caso un poco más ¿qué? este bueno ni siquiera tranquilo pero por lo menos un poquito más con criterio de lo que está sucediendo porque pude venir a hablar con ustedes diferentes no haber ni siquiera podido venir para acá no vengo aquí a convencerte a ti de nada de lo que ya tú estás pensando de lo que ustedes están pensando porque el que asume una actitud no va a venir nadie a meterle un antídoto una una inyección y lo va a adornizar exactamente ahora las unidades que están allí el FAE el FAE no es una unidad que actúa cada vez que se sucede cualquier irregularidad de hecho ni siquiera los traímos nosotros pero ya de una vez eso eso está en el FAE de reacción entonces bueno escuché lo que ustedes están diciendo voy a a tomar nota de cada una de las de las de las posiciones que asumen entiendo que tienen una posición radical hablas de de las unidades que están contigo los que te siguen a ti los que van a ser bueno y nosotros también ¿me entiendes? pero con todo te adelanto algo te adelanto algo con todo el respeto que se corresponde con todo el respeto que se corresponde porque de lo que tenemos que tener criterios todos quienes estén afuera y quienes estén aquí adentro es que nosotros estamos también jugando directamente con vidas con seres humanos que también requieren para sí un futuro o sea aquí el futuro de ustedes ni el futuro mío está en que nosotros tengamos un enfrentamiento aquí y que entonces esto se resuelva a plomo no lo resolvimos a plomo pero no si nos damos en la ciudad no nos damos con tan